Adelante Juan, estamos contigo. Solo, solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti viví. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y seno, solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. No te acuerdes de aquel ayer. Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos, los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto mi cielo es roto, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Ya no te acuerdes de aquel ayer. Gracias.